¿Qué es el INDUCON? Viene claro lo que es INDUCON, todo lo que venimos trabajando desde el primer día de haber asumido. Ahora, después tenemos la situación real hoy, es que nos quedan nada más que dos familias, con familias numerosas, pero no es que no se quieren ir, no conseguimos un lugar para alojarlas, nada más que, porque son familias numerosas, estamos hablando de casi 9 o 10 integrantes en cada casa, entonces por ahí se complica, pero ya se firmó el convenio por las obras y demás, así que estamos tranquilos porque sabemos que, si Dios quiere, antes del fin de año ya lo desafectamos del todo. ¿Qué pasaba con esas familias que querían pagar, que no se encontraban los dueños? ¿Cómo era la situación? Claro, esos son los otros módulos de gente que, gente trabajadora, hay docentes, hay gente que vivía hace 35 años, que no es poca cosa. Y ellos encontraron que desde que nosotros empezamos a tomar una intervención en INDUCON, allá a pocos días o meses de haber asumido, nos encontramos con que querían una reunión, querían una reunión y bueno, nos juntamos y el planteo de ellos es que no tienen, tienen muchísima documentación, de haber estado al día siempre y demás, entonces por ahí se nos complica con, a ver, la reunión yo la venía evitando por una cuestión de por ahí, porque eso es particular, si los dueños, es un trámite que tienen que solucionar entre el dueño y el que le alquiló.